Bienvenidos al módulo Arquitectura de Software 2 Unidad 2 Vamos a hablar un poco de los temas de esta unidad Tiene que ver con los sistemas de aplicación Aquí ya nos vamos a entrar entonces a hablar sobre las diferentes aplicaciones Y como cada una de ellas dependiendo de la necesidad o de la solución que vayan a soportar Tienen unas estructuras diferentes Entonces básicamente los sistemas de aplicación tienen una intención básica Y es cubrir esas necesidades de las empresas, de las organizaciones, de las multinacionales Estamos hablando de que no necesariamente todas las aplicaciones están ubicadas en un mismo lugar Geográficamente hablando Estamos hablando de interconexiones, por ejemplo, entre países, entre ciudades Entonces las aplicaciones tienen una arquitectura totalmente diferente A cuando manejamos aplicaciones en un solo... Para empresas pymes, por ejemplo Donde toda la infraestructura y toda la información está ubicada en un solo lugar Normalmente las empresas, por ejemplo, necesitan dentro de sus grandes aplicaciones Hacer procesos administrativos Contratar personas También tienen que emitir las facturas Por ejemplo, la facturación de una gran empresa de diferentes ciudades Hay que llevar la contabilidad Y todas esas actividades deben estar interrelacionadas Y no necesariamente en el mismo lugar, como lo decía al principio Pueden estar ubicadas en lugares diferentes Entonces las aplicaciones allí deben tener unas características muy especiales Para que cubran esas necesidades empresariales Muchos de los procesos no son siempre los mismos Me refiero a que hay algunos enfocados más en los datos Otros enfocados en las transacciones Y hablando un poquito del tema del enfoque de datos ¿Qué significa eso? Normalmente Armamos paquetes o grupos de información Que deben ser procesados de una manera masiva Eso es lo que llamamos procesamiento de datos o procesamiento de batch Entonces, un ejemplo de una facturación Una facturación del consumo de agua Para todos los habitantes de una determinada ciudad Claramente, toda esta información reposa en una base de datos Pero debemos emitir unas facturas Enviamos un paquete de información A ser procesada Y el computador se debe encargar masivamente De estar leyendo esa información Y generando los documentos, las facturas Los recibos o los mensajes Para ser enviados por correo electrónico, por ejemplo Entonces, claramente esta aplicación O este programa del que estamos hablando Se está enfocando específicamente en un procesamiento de datos Por el contrario Hay otros sistemas que están enfocados Como el sistema bancario, por ejemplo Hay unos módulos especiales del sistema bancario Que se enfocan en el tema transaccional ¿Y cuáles son? Básicamente, por ejemplo Los cajeros automáticos Cuando un usuario Se acerca a un cajero automático Solicita información Esa información debe ser validada inmediatamente Y obtener respuesta ¿Cuál? Pues la información de su usuario De la clave El tipo de operación que está solicitando El usuario consultar Puede ser que quiere consultar saldo Quiere consultar un movimiento Quiere hacer un retiro de dinero Entonces, toda esa información Que el usuario está digitando Directamente en la terminal Tiene que ser validada en línea Entonces, eso es un sistema de aplicación Que denominamos transaccional Otro sistema sería el de gestión de información Entonces, la gestión de información Tiene que ver con el almacenamiento De grandes volúmenes de información En bases de datos Donde posteriormente yo puedo hacer Consultas Puedo generar reportes Puedo tener toda la información Por ejemplo, en una biblioteca De todos mis libros Y poder acceder a esa información Que en algún momento He colocado en estos repositorios Me permite precisamente Que esa aplicación Tenga cierta disponibilidad Y me permita Consultarla Modificarla Actualizarla Permanentemente Entonces, ese es el otro Grupo de los sistemas Que denominamos De gestión de información Otros de asignación de recursos En los cuales Dependiendo De Por ejemplo Los sistemas de comercio electrónico Son sistemas de gestión de recursos Donde las personas Pueden acceder A un catálogo de información Pueden seleccionar Algunos elementos De este catálogo Ubicarlos en un carrito de compras Y después Mediante una transacción Acceder a esos recursos Que ellos han seleccionado Para que sean enviados Entonces Vemos que allí Hay una serie de Recursos Que están disponibles Para que aquel usuario Que ingrese al sistema Los pueda tomar Y les sean enviados Esta Tiene otra mecánica Y tiene que tener Otra infraestructura El sistema Para poder gestionar Este tipo de De servicio Que le requiere el usuario El sistema De procesamiento De lenguajes Esto es muy común Por ejemplo Ahorita que hemos visto El tema de los traductores Traductores en línea Que me permitan a mí A partir del lenguaje natural Traducírmelo Al lenguaje Que yo desee Por ejemplo Del español Que me traduzca Al inglés Hay todo un software Todo un sistema Debajo que está trabajando Y en línea Prácticamente Está revisando Toda la información Que yo estoy digitando En un chat Y que el receptor De la información Esté recibiendo Ese mismo mensaje Pero ya traducido En su lenguaje natural El del receptor Ya sea hablado O sea escrito Entonces Ese sistema Tiene que tener Una arquitectura Muy diferente Porque requiere Que los servicios Sean trabajados En línea Y automáticamente Presentados Ante el destinatario Y por último Y no menos importante De hecho Hace parte De las grandes corporaciones Son los sistemas ERP Un ERP Por su traducción En inglés De Enterprise Resource Planning Que es un planeador De recursos empresariales Es una de las Aplicaciones Más importantes Teniendo en cuenta Que soportan Toda la operativa De una gran corporación Estos ERPs Son desarrollados Modularmente Y como hablamos Al principio De las características De estas Arquitecturas Hay componentes Que se relacionan Entonces Todos los módulos De un ERP Por ejemplo El de finanzas Con el de compras Con el de ventas No necesariamente Una empresa Los debe tener todos Puede iniciar Con un módulo Y cuando implementa otro Ahí ya Están Relaciones establecidas Para que de una manera natural La compañía Vaya creciendo Con el software Estos software Ya han sido probados Son conocidos En muchas organizaciones Y son la tendencia En el mercado Organizacional Es muy importante Que esta información La tengan presente Ustedes Porque en las empresas Van a Frecuentemente Encontrarse Con ese tipo De aplicativos Los ERPs Y particularmente El que conozco Y con el que trabajo Es el ERP de SAP Es el ERP de SAP